Fórmula, tu salud. Exista un curso para tener los conocimientos necesarios para aprobar el examen y adquirir la licencia, lo dice Alejandra Utrilla, fiel radioescucha de Radio Fórmula y de Noticias Morelos, dice, está muy complicado pasar el examen porque además no dan un curso, proponen hacer un curso, pero ahora sí, Ivo, y que también tiene que ver porque en muchas ocasiones una mala postura al manejar, una mala postura al manejar la motocicleta o el auto nos puede generar problemas. Y la semana pasada hablábamos y te comprometías a hablar de un tema bien importante, del famoso mito de las fajas de postura. Amigo, fue padrísimo, o sea, qué bueno que este tema lo tocaste, porque mucha gente llega a la clínica preguntando por eso, de hecho, es un tema de comida de familia o de amistades, ¿eh? O sea, llegas a la comida con amigos o amigas y, oye, es que mi hijo está jorobadito, de las fajas, o sea, es un tema realmente común, entonces es importante tocar un tema como ese. Y generalmente lo que decimos es, tienes una mala postura, ahí venden fajas, mira, ahí te vas por el centro en Cuernavaca y ahí hay un lugar donde te manden fajas. Ahora, no solamente eso, por internet, ¿no? Ya es más fácil, te enganchas bien gacho, amigo. De repente, vengas tu tarjetita ahí. Y de repente te llegan otros cargos. Uy, sí me la compro, ¿no? Y de repente ya... Oye, Ivo, pero sí, o sea, porque lo que te venden es, te va a mejorar la postura, si te duele la espalda, eso va a evitar que te duela la espalda. El problema que ya traías con la espalda baja, con la espalda alta, te va a cambiar a partir del uso de la faja. ¿Es cierto eso? Bueno, vamos a hacer una pequeña división. Sí. Entre una faja de postura y una faja ya para una persona que se acondiciona. Ya. Es diferente. Hay gente mayor que requiere una faja porque su columna vertebral ya está muy inestable. Claro. Ya su lesión ya requiere una faja que tenga, ahora sí ya, perdón, que tenga unas varillas de soporte. Sí. Porque ya su espaldita, una gente mayor, quizá ya esté muy lastimada. Es un tema un poquito diferente a un tema de postura. Un tema de postura, por ejemplo, un chico, ¿no? Chica de 15, 20 años que es muy joven. Entonces, la mala postura, la mala, como tú también comentabas, la mala posición en un coche, en una moto, en el comedor, en la escuela, en la banca. Todo eso va generando muy malas posturas. Entonces, para uno como papá, un poco como mamá, es más fácil. Oye, Ivo, y si le pones una faja. Lo obligas, ¿no? Te vas a obligar. Ese es un gran mito. No estoy en contra, ni a favor, ni todo lo contrario. Todo tiene un equilibrio. Ahí te va el equilibrio. Sí, el equilibrio. El famoso equilibrio es en todo en tu vida. O sea, si tú estás viendo que un chavito, una chavita, ya está tocando una mala postura en su espalda, ya se está agachando, podemos hacer un poquito de ayuda con una faja de postura para que te aline un poco tus hombros. Sí. Pero, sería únicamente por unos ratos en el día. Y además de eso, tienen que hacer ejercicios para que tu faja anatómica, que tenemos todos. Digo, el cuerpo humano es maravilloso, amigo, de verdad. Lo maltratamos mucho. Pero el cuerpo es maravilloso. Tiene su propia faja. Y una faja muy, muy fuerte. Entonces, esta faja está atrás de tu espalda, por supuesto. Es tu dorsal ancho, tus romboides, tus vertebrales, tus lumbares, cervicales. Entonces, todo esto, justamente, vamos a trabajar con ejercicios para fortalecerlos y justamente hacer que la faja sea únicamente una asistencia. Claro. Para que llegue un momento... No hay remedio. No es un remedio. De hecho, es peor. Te quedas en la pura faja. Nada más. Sin ejercicio, sin atención. Te la quitas. Vas a estar así, quizá, unos días. Pero cuando tú te la quites y vas a empezar, vas a comenzar a bajar otra vez tus hombros, a cerrar tus hombros hacia el pecho. Y empeoran las cosas, ¿no? Claro. Porque vas a generar una hipotrofia muscular por no trabajar justamente el ejercicio adecuado para tu faja anatómica natural. Y es que, Ivo, en muchas ocasiones sentimos un dolor, una molestia y queremos remedios al momento. Y también se nos olvida, Ivo, y tú no me vas a dejar mentir o me vas a corregir si estoy mal. Creemos que el dolor es el problema. Y más bien, el dolor es la llamada de alerta de un problema más grave, quizá, o más profundo de lo que pensamos. Te voy a poner un ejemplo muy fácil, muy cómodo para mí, porque lo toqué yo conmigo mismo. Sí. Yo entreno. Entonces, de repente, mi alineación de la espalda es muy recta. O sea, fue en la escuela militar, fue en la Colón, fue en la meditaria frito. Derecho. Sí. Entonces, empecé a entrenar, vas clonificando bien tu espalda bien, caminas derecho, y por ahí me echaron relajo. Que vas muy derecho, que crees mucho, ¿ok? Y empecé a encorbar un poco mis hombros. Inconscientemente. Inconscientemente. Sí. Y empecé con dolor intercostal. Pero dolor, o sea, de verdad, que yo llegaba a la clínica, mis compañeras, mis amigas mías ahí, por favor, ayúdenme, no aguanto mi espalda. De plano. De plano. Pero hasta que otra vez entendiste, otra vez, que hay que alinear, porque tu cuerpo, tu musculatura te está traicionando para que tengas una buena postura. Claro. Pero si es al revés, si no tienes fuerza, tu cuerpo se va a ir, y se va, y se va, y con el paso de tu vida a los 50 años, es complicadísimo. Y como tú comentabas muy ciertamente, la gente cree que, o creemos que todo es de volón, rápido. No, es un proceso. Creemos todo rapidísimo. Así es. Y por eso el uso de estas fajas correctoras de la posición, que creemos que con eso se nos va a quitar el dolor, que creemos que con eso vamos a mejorar la postura. Y también el tema de la postura tiene que ver con un estado de ánimo, ¿no? Fíjate que en la escuela, en México, en el NR, había un libro, un libro genial de fisioterapia, que es un médico que escribía muchos libros. Pero ese libro me encantó, porque hablaba más allá de la lesión. Ese libro decía, la lumbalgia en el paciente deprimido. Eso. O sea, imagínate todo lo que te implica a nivel bioquímico y a nivel muscular, obviamente, una depresión. Exacto. No es nada más en la cabeza, es en tu cuerpo. Entonces, cuando las chicas, las niñas, hace poco con otra compañera, platicamos el tema sobre la gente, las adolescentes que empiezan con sus senos. Sí. Les empieza a dar vergüenza. Sí. Pues todo eso se va reflejando en el cuerpo. De hecho, se comenta mucho. Yo no soy psicólogo, la verdad, respeto mucho a esa área, porque no soy experto. Pero te enfrentas a los resultados de muchos problemas psicológicos, ¿no? Lo veo mucho, mucho. Entonces, resulta que cuando tú duermes con cierta ansiedad o con algo de depresión, vas a apretar más en posición fetal. Claro. ¿Por qué? Porque así estuviste con tu mamá nueve meses. Buscabas la protección. Buscas la protección otra vez. Entonces, tú te vas a encorvar, vas a intentar protegerte, buscas la protección materna, estando jorobadito otra vez. Eso. Es algo que, repito, yo no soy psicólogo, ni pretendo hacerme pasar por psicólogo. Pero te enfrentas los resultados de esos problemas. Sí, así es. Pero bueno, lo importante es atender las posturas siempre. Exacto. A una faja no es todo. Es solamente momentáneo. Ivo Román, como siempre, gracias, gracias. Gracias. Y si te parece bien, la próxima semana entramos de lleno al tema emocional. O sea, nos metemos más profundamente en este tema, que es importante porque creemos que todo es físico y no, tiene una raíz. Entonces, tocaremos quizá un tema como con contracturas musculares por emoción, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Repito, no pretendo meterme en áreas que no me corresponden, pero lo que yo hable sería sobre mi área, básicamente. Exacto. ¿Te parece bien? Exacto, me parece perfecto. Ivo. Un gusto, amigo. Ya queda. Así que así lo hacemos. Excelente. No hay manera de que no se haya esto. Sal y vale. Gracias. Saludos. Vamos a la pausa. Regresamos.